La canción bonita La canción bonita Ya que te estoy abrazando no te quiero soltar Hoy que ya te besé no te dejaré de soñar A mis noches oscuras ya pusiste luz Una canción bonita es que brilla siempre Y haz aquí en mi pecho y en mi mente también Con mucho bien desierto llegaste a mi vida Esta noche hace frío tú me das calor Tiembla tu boquita te abrazo mi amor Esta canción bonita solo es para ti Solo es un poquitito de lo que haces sentir A mi corazón brillas linda Tú lo más bonito de toda mi vida Y para mi corazón brillas linda Se me cae lo malo y es tu culpa mi vida Una canción bonita para ti Es que esta noche brillas linda Me inspiras mi amor Naces en mi Miro tus ojitos Brilla tu carita Esta noche Esta noche hace frío y tú me das calor Si tiembla tu boquita te abrazo mi amor Esta canción bonita solo es para ti Solo es un poquitito de lo que haces sentir A mi corazón brillas linda Tú lo más bonito de toda mi vida Y para mi corazón brillas linda Se me cae lo malo y es tu culpa mi vida Y para mi corazón brillas linda ¡Ah!